¡Hola, hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez a otro vídeo. Bueno, esta vez les hago un poquito más colorido el maquillaje, ya que me ven esto diciendo que por qué estaba haciendo los colores muy similares. Así que esta vez quise utilizar la paleta de Jeffree Star y vamos a estar utilizando este tonito que es como un naranja. Lo vamos a estar ubicando lo que es como transición, ya que el siguiente color que voy a estar utilizando va a ser un tono más intenso. Así que quiero un tono más claro como que para hacer la transición de los colores y poder difuminarlo. También estoy utilizando una cinta adhesiva que esta cinta nos va a ayudar mucho a poder ubicar los colores. Y también a la misma vez para que los dos ojos sean parejos. Voy a estar utilizando este verde petróleo o algo así creo. Si no me equivoco, me corrigen por favor. Vamos a estar utilizando este color marcando, pasando mejor dicho encima de la cinta. Y vamos a estar poniéndolo como que en la cuenca. Este color hay que tener mucho cuidado ya que es un color muy fuerte, así que para esto aplica de poco en poco. Luego de esto vamos a estar utilizando otra brocha. Esta brocha más grande y vamos a estar usando la primera sombra que como vieron era como un tonito naranja. Esto nos va a ayudar a poder difuminar un poco esta sombra que es más intensa. Luego de esta paleta voy a estar utilizando un color cremita que va a ser en el hueso de la ceja que esa parte no se vio. Así que vamos a estar utilizando un poquito de corrector con una brocha pequeña. Vamos a hacer el famoso cut crease que eso es algo que muchas ya lo hacen y lo practican. Así que solamente con un poco nada más de producto para que no se nos vaya a formar unos pliegues. Con este color oscurito vamos a estar difuminando un poquito la parte de afuera como pueden ver. Estoy marcando un poquito más en lo que es la parte de la cinta adhesiva. Ahora de esa misma paleta decidí ponerle como un color cobre. Ya ustedes le pueden combinar otro tono si es que no les gusta este color. Pero me quería atrever el día de hoy a utilizar colores como que mucho que no... Hay colores que no uso mucho. Entonces decidí hacer este maquillaje con unos colores diferentes. Ya que hemos aplicado el color bronce vamos a estar aplicando ahora el color verdecito y lo vamos a difuminar. En la parte de adentro del párpado móvil estaré utilizando un color dorado mucho más claro como pueden ver. Pero también vamos a utilizar el cobre para poder difuminarlo y unir estos dos colores y que no se vaya a quedar como que la línea de unión. No queremos eso. Así que con mucho cuidado vamos a unir esos dos colores. Así más o menos. Luego delineamos, quitamos la cinta y también voy a estar aplicando esta sombra marrón abajo de mis ojos. Ustedes pueden utilizar cualquier color pero no quise poner completamente verde este look. Así que vamos a pasar también máscara de pestañas. Voy a estar utilizando estas pestañas de Scandal Lashes. La voy a estar ubicando con una pinza. Pero si puedes también lo puedes aplicar con tus deditos. Luego después de todo esto chicas yo había aplicado ya mi primer al principio. Y también estoy utilizando mi base en el tono Mocha de Bisú. Esta base me gusta mucho porque no la siento así súper pesada como la de Huda Beauty y me gusta como queda. Así que vamos a estar aplicando y no hay necesidad de aplicar bastante base así que se difumina muy bien. Luego voy a estar utilizando un poquito de corrector. Este en barra y vamos a estar difuminando con la misma brocha que he estado aplicando a mi base. No es un corrector así súper claro, súper claro pero me gusta. Luego voy a estar utilizando el Banana Powder y vamos a aplicar un poquito porque ya se me estuvo acabando en el compacto que lo había aplicado. Porque se me hace muy incómodo ese potecito. Así que vamos a estar aplicándolo con una esponja que la verdad me gusta más con esponja que con brocha. Ahora vamos a realizar lo que viene a ser nuestro contorno de rostros para afinar nuestra carita redonda. Si es que tienes como yo, pues ustedes saben que con el contorno se puede. Así que vamos a estar quitando también lo que es el polvo suelto que es el Banana Powder que apliqué. Lo vamos a retirar. Ahora vamos a estar utilizando nuestro rubor favorito que es el Terracota de Lure. Este es mi rubor que de Forever. Que la verdad me encanta. Voy a estar utilizando los iluminadores de Jackie de Jades. Y voy a estar aplicándolo en lo que es en el lagrimal para darle un poco de luz a este maquillaje. Luego este mismo iluminador de Jades vamos a estar aplicándolo en los pómulos, en la nariz y en el arco de copia. Y el labial que voy a estar utilizando se llama la Fair, que es de la Splash. Puedes utilizar el código CADOL1 si es que quieres una rebajita de esos productos. Y bueno, creo que eso sería todo. Aunque con el labial la verdad me veía súper archi morena. Pero me encanta. Así que chicas, espero que les haya gustado. Ahí le enfoco un poquito más de cerca. Y bueno, espero que les guste este look. Es un poco con más de color que me habían estado pidiendo. Y bueno, nos vemos mis chicas. Cuídense mucho, las extraño. Y bueno, de aquí será. Hasta el próximo video. Bye, bye.